El campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos celebró su quinta prueba de la temporada los días 7 y 8 de julio en el Rally de Avilés Histórico. La competición organizada por la Estudería Avilésina arrancó el viernes con la ceremonia de salida en el centro Niemeyer y se desarrolló a lo largo del sábado sobre un recorrido formado por ocho pruebas especiales. En la nueva categoría Pre-2000 del 0VH, Manuel Muniente se aseguró matemáticamente el título tras lograr su cuarta victoria del año. Copilotado esta vez por Diego Vallejo, el catalán marcó el mejor tiempo de su categoría en todas las especiales para acabar consiguiendo un rotundo triunfo con el que dejó sentenciado el campeonato a falta de dos pruebas para el final de la temporada. La segunda posición en Pre-2000 la ocuparon durante la primera mitad del rally Ricardo Gómez y Pablo Marcos pero una fuerte salida de carretera en la quinta especial les obligó a abandonar. El segundo puesto quedó entonces en poder de Adrián Torres y Pau Palma que lo mantuvieron hasta el final logrando cronos muy meritorios con su Nissan Micra. En el pasado hemos intentado ganar dos veces en dos ocasiones y al final en la tercera hemos conseguido ganar aquí en Avilés. Además doblemente contento también por ganar el campeonato Pre-2000, con lo cual súper contento, súper bien y la verdad que ha ido fenomenal. En Pre-81, Jesús Ferreiro y Javier Anido repitieron el resultado de Pravia logrando una nueva victoria. Los gallegos lideraron de principio a fin, seguidos de cerca en la primera mitad del rally por Francisco López y Carlos Riesgo. El lucense y su copiloto asturiano marcaron el scratch de Pre-81 en la última especial de la mañana pero una avería en la primera de la tarde los dejó fuera de carrera. A partir de ahí, Ferreiro y Anido ya no necesitaron forzar para adjudicarse el triunfo a la categoría. La segunda posición de Pre-81 fue para Joan Riberas y Álvaro Menéndez, resultado con el que certificaron la consecución de título por segundo año consecutivo. El podio de Pre-81 lo completaron los asturianos Francisco Javier Albrecht y Sara González. Intentamos luchar por la victoria pero nada, no, Muniente hoy, tenían un tándem muy bueno, Muniente-Vallejo y eso, nada, tuvieron un ritmo sorprendente para nosotros y nada, no pudimos ni acercarnos, vaya. En Pre-90, Cerejón Cueva y David de la Puente dominaron con claridad, siendo los más rápidos en las ocho especiales del recorrido para imponerse con casi seis minutos y medio de ventaja. Por detrás del inalcanzable equipo local, el segundo puesto fue para los vascos Aitor Irajabal y Ander Vicanti. Y el tercero, para los asturianos Ignacio José Díez y Miguel Ángel Fernández. La verdad que estamos muy contentos, lo primero por terminar el rally, el año pasado tuvimos que abandonar muy pronto en el primer tramo, el coche era nuevo a estrenar y bueno, este año funcionó a la perfección. Hicimos un buen rally, los dos que hay delante para nosotros ya, yo diría que inalcanzables. En la Copa Clásic, Otegi y Giovanni Vereda se anotaron su segunda victoria consecutiva. Segundos terminaron José Ramón Campos y Alfredo Álvarez. Y el podio lo completaron Ángel Domínguez y Raquel Quintana, resultado que les permite mantenerse al frente del certamen. En el trofeo Clásic Silveta, los gallegos Daniel Remuignan y Javier Martínez sumaron todos los puntos en juego en el rally a Villesina.